La Canon PIXMA G550, Canon G550i y Canon PIXMA G550 Metatank es una impresora diferente, pensada para ofrecer una calidad de impresión fotográfica mucho mejor que la que solemos estar acostumbrados, y eso se debe a sus tecnologías. Recuerda que si quieres leer opiniones de personas que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción donde puedes verlo. Esta impresora funciona con hasta un total de 6 tintas, entre las que se incorporan rojas y grises que aumentan la intensidad junto con el contraste de color y así no ocurra ningún cambio de color, independientemente del soporte de impresión que utilices. Además, es una impresora moderna que podrás utilizar de manera inalámbrica con gran comodidad, ya sea desde tu dispositivo, desde tu móvil o tablet, con la aplicación Canon Print, Mopria o AirPrint, dependiendo de cuál uses. De hecho, podrás conectarte por Wi-Fi a tu PC, al portátil o a una cámara de Canon que tenga Wi-Fi, así que la impresión de fotografía será muy rápida y cómoda. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Con la Canon Pixma G550, notarás que imprimes más, puesto que viene con depósitos de tinta de alta capacidad para que el rendimiento sea alto, además de un juego de botellas con las que podrás imprimir, hasta 3,800 fotografías de 10 x 15 centímetros. Otra de las ventajas que encontrarás en esta impresora es que los depósitos se pueden ver en la parte frontal, con lo cual sabrás en todo momento cuánta tinta te queda. Las botellas de tinta en otro punto son rígidas y traen boquillas únicas para que la recarga de tinta sea mucho más sencilla. Es más, también viene con una pantalla LCD de 12 líneas con la que te será muy fácil navegar. Asimismo, esta impresora viene con un cabezal de impresión y también un depósito de mantenimiento que el usuario puede sustituir. También incluye otras funciones interesantes y muy útiles, como la del apagado automático cuando lleva un tiempo inactiva, con el fin de ahorrar energía. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que lo hayan comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites. Gracias por ver el video hasta el final y recuerda suscribirte al canal de YouTube para no perderte próximas ofertas que vayamos trayendo.